¡Aquí está! ¡Muy bien! Después de hablar de Disney, a veces entramos en otra. ¿Para mí? Bueno, yo estoy muy satisfecho como ha quedado. Aquí los profesionales son ellos y yo me he dejado llevar. Creo que hemos dado la libertad que he necesitado a un proyecto de este tipo. Tú tienes que saber que lo que tú haces son libros, que lo que tú escribes son libros. Y una vez que tú escribes el libro, tienes que confiar en la gente que quiere lo mejor para, en este caso, una serie, subir el cómic. Entonces tienes que saber confiar y apostar por la gente que sabe más que tú. Y una vez que se han puesto, que Morena Films, Disney, Tito, los actores, se han puesto con el proyecto, creo que han acertado de pleno. Es decir, es una serie que no va a ser juvenil, es una serie para todos los públicos, una serie con contenido adulto, pero que también pueden ver los jóvenes. Y creo que a los lectores, que es también la parte que a mí me corresponde, les va a encantar. Les va a encantar porque la serie está muy bien, tiene mucha calidad. Ellos te hablarán ahora más técnicamente de ciertas cosas, pero de lo que a mí respecta es un proyectazo y estoy muy, muy ilusionado y muy satisfecho. ¿Lo has quedado? Contentísimo. Yo contentísimo. Contentísimo. Y bueno, mi siguiente pregunta para la idea. Pues el mayor reto yo creo que ha sido, sobre todo, conseguir verdad en la historia. Es decir, nosotros lo que queríamos era que el proyecto tuviera muchísima verdad. Y entonces para conseguir esa verdad tienes que tener actores que te den esa verdad. Entonces ya el primer punto es hacer primero la adaptación de la historia, tener el guión, que eso es un trabajo que hicimos con las guionistas y con Pedro. Y una vez que nos pusimos a trabajar en encontrar quién era la chica invisible, quién iba a ser el personaje de Julia, Dani era un poco nuestro referente. Pero en el fondo queríamos buscar caras nuevas, que fuera todo real. Porque no queríamos que hubiera como una especie de prejuicio a la hora de ver la serie, que tú ya, ah, si es este actor famoso seguro que este es el asesino, o seguro que este va a ser importante por, para... Y entonces jugábamos a que fuera todo muy real y ese fue uno de los primeros retos. Y luego conseguir llevar la historia que estaba escrita de una forma neutra en la novela a un espacio concreto. Y el espacio concreto fue Andalucía, el pueblo de Carmona, que fue donde se desarrolla prácticamente toda la historia, y hacer que todo fuera creíble. Que fuera creíble no solo desde el acting, de la interpretación, sino que fuera creíble todo lo que ocurre. Todos los personajes, cómo se comportan, la tienda, la procesión, la feria... Cómo se comporta, meterte en un pueblo de verdad. Que a mí eso siempre, ese viaje de fascinación, de irte a esos lugares que tú desconoces y descubrir esas tradiciones que están ahí cuando tú viajas y descubres cómo viven aquí, que la gente lo pudiera sentir, y en ese pueblo de repente ocurre un drama tremendo que lo cambia todo. ¿Y a nivel de edición, Julio? Bueno, vamos a ver. Yo leí la novela hace tres años. La verdad es que me enamoré tanto de la trama de misterio adictiva como de los personajes, sobre todo de Julia, que es alguien especial. A partir de ahí empezamos a hablar con Planeta y con Paco, y rápidamente hubo un entendimiento. Nosotros tenemos más de 20 años haciendo sobre todo cine, también hemos hecho series y documentales, y lo que queríamos era hacer una película de cuatro horas y media, dividida en ocho capítulos, pero con ese sabor cinematográfico, con esa calidad, con ese respeto por los personajes, con ese crear un ambiente, y ese ha sido un poco el objetivo. Disney desde el primer momento creyó en la historia, no solamente porque hubiera detrás un libro famoso, con muchísimos lectores por todas partes, sino porque estaban buscando además ellos una serie más adulta, ya dentro de la plataforma ellos tienen contenido adulto, y entonces coincidimos en esa visión. Y la verdad es que ha sido un lujo, no solamente contar con Paco y con Tito, sino el apoyo que hemos recibido de Disney en cuanto a libertad creativa, y en cuanto a, bueno, pues confiar en nosotros. A nivel de explotación, pues se estrena el próximo 15 de febrero en España, en breve anunciaremos cuándo se estrenará en Latinoamérica, que no va a tardar mucho, también dentro de... Porque lo preguntará mucho. Todos los días, una cien, cien cincuenta veces. O se tenía que preguntar. Pero falta poco, pero falta poco, y irá allí a Star, Star Plus, que es la parte, digamos, adulta de... Pero los tenemos en mente, a los seguidores latinoamericanos, que nadie se crea que va a quedarse sin serie, porque nada, simplemente es una cuestión de tiempo, es una cuestión de detalles, y dentro de poco anunciaremos que cuando sale la serie también para Latinoamérica. Y luego, a continuación, vendrá a Estados Unidos a través de Hulu, que vendrá, pues... En Hulu va a ser. En Hulu va a ser, efectivamente. Y luego, pues el resto del mundo, hay una distribuidora que se llama Beta, que es la que está haciendo las ventas dentro de Europa. ¿Vale? De hecho, ahora nos vamos a Berlín, precisamente, pues a hablar con todos los posibles compradores de la serie en Europa. Bueno, sí, sí, claro. Yo creo que una de las... Bueno, yo creo que casi todas las personas la tienen en un momento de soledad. O sea, el que no lo reconozca por miedo, por contexto. Y yo creo que... Yo en esta serie, fíjate, me sentí muy identificado con el personaje de Miguel Ángel. Sí, porque mi hijo tiene 20 años. A veces, a veces, la dificultad de comunicación. Sentir esos pequeños detalles que a veces no puedes llegar a tu hijo y quieres llegar. Y no hay una forma, no encuentras el camino. Y a veces, pues las personas se sienten, pues eso, pues impotentes, ¿no? Y claro que a veces te sientes, pues invisible, pues a lo mejor simplemente es una relación con tu hijo, que es una cosa muy cercana, que no te está viendo. No sabes, estás súper triste y no te está viendo tu tristeza. Sí, creo que dentro de los libros el concepto incomprendido, el concepto invisible, creo que son dos palabras que para la gente de hoy en día solo tienes que leer las redes sociales, ¿no? De los chicos, ¿no? De lo que te cuentan. Pero uno ya va cumpliendo años y hay momentos en que también te sientes así, ¿no? No es una cuestión solo de juventud o que es verdad que la incomprensión o la invisibilidad en una época determinada en la que parece que nadie te entiende o parece que nadie te hace caso, pues se acusa más, ¿no? Pero es verdad que todos en algún momento nos sentimos invisibles. Y creo que, bueno, que estos personajes o el personaje de Aurora en concreto, pues es un personaje con el que se van a sentir identificados muchos espectadores, ¿no? Sobre todo lo que ella vive y por lo que ella está pasando en la historia. No solo a Aurora, sino a otros personajes también que aparentemente son secundarios y a los que también les hemos dado unos conflictos y mucho protagonismo y mucha... esa sensación de que no encajas, ¿no? En el pueblo, de que no te entienden, Emilio, Virginia... Podría hacer hasta un trailer, podría hacer hasta un trailer, fíjate, contestando tú, en la que todos los personajes de la serie están solos. Todos buscas los ocho capítulos y podrías encontrar ese momento de soledad de todos los personajes. No solamente de la chica invisible, que hay escenas de bullying tremendas y me acuerdo que incluso rodándolas te impresiona, porque de repente dices, madre mía, lo que se siente cuando de repente te sientes atosigado y solo e indefenso. Porque muchas veces es, no lo puedo contar, ¿no? Pero yo creo que sí, que todos los personajes tienen su momento de soledad y de sentirse invisibles. Pues nada, un saludo para todos los seguidores de Movies y ya sabéis que el 15 de febrero está la serie en Disney+. La chica invisible.